Más información www.mesmerism.com Estaba flaquito, hermano. Esa es fue pasador. Tiene que tomar una guanchaca, hermano. Un guanchaca, hermano. Y se pone para el perro. Para tener un envenenado, hermano. Pila con mi maleta. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Mira! 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 ¿Para decirle que tengo una ruptura? ¡Mira! 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 ¿Te aprendes una vez? ¡Mira! 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 ¿Te alegran el jugador? ¡Mira! y ahí el mate palanquea Aquí está. ¡Gracias!